Por temporada navideña, la Administración Municipal extenderá desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero el horario de atención en establecimientos públicos. Con esta medida se pretende generar oportunidades de empleo durante el mes de diciembre y aumentar considerablemente los ingresos para el municipio. Sin embargo, esta medida que amplía el horario de la rumba en la ciudad no se aplicará en los sectores donde la delincuencia y la presencia de bandas criminales se ha incrementado, es decir, en las comunas 6, 13, 14, 15, 20 y 21, aumentando el índice de homicidios en lo corrido del 2013 con relación a los años anteriores. Estas comunas continuarán con el horario habitual hasta las 2 de la mañana. De igual manera, los sitios que tengan uso de suero para la venta de licor deben prestar el servicio en su horario habitual, es decir, hasta la 1 de la mañana. Otra de las medidas adoptadas en Cali para garantizar la seguridad durante el fin de año es la implementación del plan desarme en toda la ciudad, además de la permanente vigilancia que estará a cargo de 2.600 efectivos de la policía. Respecto a la Feria de Cali, la Secretaría de Gobierno Municipal indicó que solo podrán tener ventas ambulantes en temporada aquellos que tramitaron los permisos ante la dependencia. Esas autorizaciones aplican desde el 7 de diciembre hasta el 6 de enero y a la fecha hay más de 1.000 vendedores inscritos.